Había ganas y eso se ha notado, a pesar de que aparentemente ha acudido menos gente que otros años a vivir esta experiencia de la pedrea del pan y el quesillo, que no es ni más ni menos que una recreación del apedreamiento que sufrió Santo Toribio de Astorga en el año 447. Solo que en este caso se cambian las piedras por bolsas con pan y quesillo. Mucha ilusión entre los vecinos del barrio que han podido por fin recuperar esta fiesta popular, una de las más singulares de Palencia que ya es considerada de interés turístico regional, pero que tanto en el barrio como en el ayuntamiento aspiran a convertir pronto en una fiesta de interés turístico nacional. Mario, había ganas de que volviera por fin las Fiestas del Cristo, ¿no? Bueno, como todo, pero esto era muy significativo. Pues había muchas ganas, las calles están llenas, el barrio está a tope y con muchísimas ganas ahora de ir a la pedrea. Estamos rememorando una tradición única, exclusiva de Palencia, como es esa pedrea del plan y el quesillo, con el apoyo de toda la corporación, todas las autoridades y desde luego la asociación de vecinos y todos los vecinos, pues se han volcado con estas fiestas, así que con muchas ganas, muy contento, y vamos a disfrutar un día como hoy, que además el tiempo, pues por suerte, nos lo va a permitir. Así que muy agradecido y muy contento. Claro, esto da vida al barrio, también a Palencia, porque también tiene tirón turísticamente, ¿no? Es algo que lleva el nombre de Palencia por todo el mundo, el Cristo, ¿no? Entonces también trae gente. Pues así es, hoy es la fiesta del barrio del Cristo, que es la fiesta de todo Palencia, y todo Palencia está en el barrio, está disfrutando de la pedrea, está disfrutando con las calles llenas de puestos, y desde luego nos hace únicos, nos hace diferentes, y es algo que es una seña única de Palencia, y desde luego que atrae turismo, que atrae población, que atrae curiosidad, y a nosotros nos hace sentirnos únicos, especiales y orgullosos. Bueno, esta es una de las grandes fiestas de Palencia, una fiesta histórica y que además está muy arraigada, de las que nos podemos sentir muy orgullosos. Pues sí, porque es una de las fiestas más singulares, más originales de la ciudad de Palencia, sin duda una de las más emblemáticas, había ganas ya de volver a la normalidad, de disfrutar, y hoy yo creo que estamos cumpliendo con una tradición además muy importante, se vive con muchísima emoción, y toda la ciudad de Palencia sentimos estas fiestas como nuestras, y han sido miles de palentinos los que están ya en la ladera de este cerro, del Cristo del Otero, pues esperando recibir una bolsa de pan y quesillo, cumplir con esa tradición después de dos años, y de verdad que está siendo muy emocionante. ¿Hay ganas también de lanzarlas, que es lo que en su caso toca? Pues sí, la verdad que es la primera vez, yo siempre lo he vivido como espectadora, y además, bueno, pues que son unas fiestas que particularmente, y desde pequeña me gustan mucho, y para mí pues hoy es también un día muy especial. Una fiesta, no olvidemos, de interés turístico regional, que atrae gente, y que se está luchando por hacer más grande también, ¿no? Claro, nosotros aquí tenemos algo que es singular, que nos diferencia también de otras ciudades, que es el Cristo del Otero, el Cristo más alto de España, con más de 21 metros de altura, es un atractivo importante, también la tradición de Santo Toribio es singular y única, en Palencia entonces tenemos elementos suficientes como para incluso aspirar a que sea una fiesta de interés turístico nacional, y vamos a trabajar junto con la Asociación de Vecinos para conseguir que sea una realidad, de momento es una fiesta de interés turístico regional con mucha repercusión. Que no es poco, pero bueno, ojalá que muy pronto sea más grande todavía. Laura, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, Guillermo, había ganas, y cómo que había ganas, ¿no?, de que se pudieran volver a celebrar las fiestas del Cristo, por fin se ha podido volver a esta tradición. Por fin, ganas muchísimas, han sido lamentablemente dos años, 2020, con todas las fiestas preparadas que tuvimos que suspenderlo, haciendo un ejercicio de responsabilidad, pero teníamos muchísimas ganas, muchísimas ganas de volver a recuperar una fiesta tan importante para toda Palencia, y en particular para nuestro barrio, para el barrio del Cristo, como es la robería de Santo Toribio, y por fin hemos podido, aunque el tiempo no nos ha acompañado mucho, pero bueno, hemos vuelto a preparar en conjunto con el Ayuntamiento y con todos los estamentos sociales del barrio, unas fiestas pues muy trabajadas, y sobre todo con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a celebrar y volver a salir a la calle. El tiempo efectivamente lo condiciona todo, ha habido días en los que no ha acompañado, hoy por suerte, que es, voy a decir, el día grande, y parece que respeta. A lo mejor nos puede dar algún susto, alguna gotilla que caiga, pero parece que se va a poder disfrutar. Sí, 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 bueno, parece que estamos disfrutando del día grande, del día de la romería de Santo Toribio, y esperemos que, como todos los años, pues sean miles y miles los palentinos y palentinas que vengan a acompañarnos, y quien no lo haya visto, pues, por algo es una fiesta de interés turístico regional, desde hace ya casi 20 años, que se acerque a verlo, porque es algo muy curioso, es algo que no hay nada parecido en ningún sitio, en lo que es la pedrea del Pani y el Quesillo, y que vengan a verlo y a disfrutarla. Claro, que esto es tradición, es turismo, es un orgullo para el barrio también, por todo eso. Por supuesto, tanto para Palencia como para el barrio, lo que es el... tenemos dos emblemas, es la Estatua del Cristo y nuestra herida romería, y nos sentimos muy orgullosos de preparar estas fiestas, de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, de compartir nuestro platillo de caracoles y nuestro vasito de limonada con todos, y nos sentimos muy, muy orgullosos, y a ver si de esta, pues, ya volvemos a coger carrera, y todos los años, el domingo más o menos, aproximadamente, el 16 de abril, pues, volvemos a celebrar esta fiesta. Estaba pensando que prueba de las ganas que había es que, incluso en pandemia, cuando estamos confinados hubo recreaciones, incluso eso demuestra que es algo que va muy dentro, muy en el ADN de los vecinos del barrio. Eso es, en el año 2020, que, bueno, pues, recién confinados, en la parte más dura del confinamiento, cuando no podíamos salir de casa, fue emocionante, como ver, durante toda la mañana del domingo que teníamos preparado haber sido la romería, en todas las terrazas de las casas, se gritaban, viva Santo Toribio, se alegraba a la gente, sin poder salir de casa, pero hubo juerga, hubo alegría, y eso demuestra, pues, el sentimiento y el ADN que tenemos en el barrio, porque, recordando una frase que dijo el otro día Tasio, Anastasio, en el pregón, dijo una frase muy significativa, que en el Cristo no se vive, el Cristo se es. Los del Cristo, bueno, pues, tenemos esa impronta, y esa alegría, y ese orgullo de ser del barrio, y una muestra de ello, pues, esa es la fiesta. Ahora lo que queda es disfrutarla hoy, y lo que venga en esas actividades que se han tenido que posponer, precisamente, por el tiempo. Eso es, ahora lo que nos queda es disfrutar hoy del día, de la pedrea, de la romería, y, bueno, pues, ayer, el sábado, el día fue criminal, llovió, tuvimos que suspender varias actividades, tanto el viernes por la tarde como el sábado, organizadas en colaboración con el AMPA del Coleg Público, con el Grupo Parroquial y demás, y, bueno, pues, las trasladaremos al fin de semana del 6, 7 y 8 de mayo, pues, aprovechando también otra vez para que se vuelva a dinamizar la vida del barrio, para que volvamos a salir a las calles, volvamos a reactivar el comercio y la hostelería en nuestro barrio, que tanto lo necesita y que ha sido un poco lo que más nos ha fastidido a ver con los años que hemos tenido fiestas, o sea, que por ellos, pues, lo seguiremos intentando y lo seguiremos haciendo y nos alegramos de que, por fin, hayamos podido recuperar estas fiestas. Doy por hecho que ha sido un honor el dar el pregón del Cristo, pero, bueno, ¿qué se sintió en ese momento, no? Pues, hombre, siempre se agradece que en un sitio donde vives poder hacer el inicio de unas fiestas, y después de estos dos años sin fiestas, el volver a celebrar la fiesta de Santo Toribio, pues, por supuesto, ha sido un grito de vuelve Santo Toribio, vuelve la romería, vuelve la fiesta. Pues, una alegría. Claro, no olvidemos que esto al final es una fiesta religiosa, pero que se ha vuelto tan popular que ya es una de esas grandes fiestas de Palencia, ¿no?, por derecho propio. Es, en las zonas, digamos, de los barrios es la gran fiesta de Palencia, y también es como el inicio de la vuelta a las fiestas de los barrios, que también es una buena noticia para la ciudad y para cada barrio. Bueno, y como pregonero le compete lanzar bolsas de pan y quesillo, que antes lo vería desde el otro lado de la barrera, como se suele decir, ¿no? ¿Qué espera de ese momento también? Bueno, ya me había estrenado, estuve un año tirando las bolsas y el quesillo, y también, pues, este año como pregonero, pues, también es un momento de alegría poder hacerlo desde el balcón de la ciudad. Bueno, pues, esperemos que lo disfrute y que vengan muchos más, que es lo importante, que podamos disfrutar muchas más fiestas del Cristo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, Nacho. Me voy a preguntar, obviamente, ¿cómo es que se ha subido hoy hasta aquí? ¿Por qué se ha subido al Cristo hoy? Bueno, para ver un poco las vistas y para ver, después de dos años, la fiesta otra vez de aquí, del Cristo, que está muy interesante, siempre llama la atención. Imagino que tenían ganas, ¿no?, de que se pudiera volver a hacer. Bueno, con muchas ganas. Sí, la verdad que sí, teníamos ganas ya de una vida normal, y parece que poco a poco la estamos recuperando. ¿Y solo suben aquí para verlo o van a hacer también la comida abajo en la campa? ¿Van a ponerse, sobre todo, a coger alguna bolsa de pan y quesillo? Bueno, ahora mismo los niños, sobre todo, están pendientes de lo del pan y del quesillo, pero, y la comida, pues, igual ellos se quedan un poco... Nosotros sí ya vamos para casa, que ya hemos dado una vuelta, así que... Ellos sí, vosotros sí que os vais a poner a ver si pilláis algo. Sí, vamos a ponerlo. Vete por aquí, vete por aquí, a ti también. Os vais a poner los dos, ¿competís a ver quién coge más o cómo lo hacéis? Sí, a ver quién se cae rodando antes. ¿Lo habéis hecho algún año más antes o...? Sí, yo sí, eres el primer año que lo hacéis. Bueno, entonces le tendrás que explicar un poco cómo va, ¿no?, porque igual le sorprende, le pilla de nuevas. Igual se cae rodando, sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y cogéis muchas, chicos, muchas gracias. Adiós. ¿Por qué se ha acercado y hasta aquí, hasta el Cristo, precisamente hoy? Pues porque mi padre y mi madre eran de aquí y marcharon a Bilbao y hemos venido a recordar. Al un año, casi ahí nos venimos a dar la vuelta. Sí. O sea, ¿no es el primero que vienen? No, 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 no. A misa hemos venido a hablar. Hemos venido aquí a misa y algo hay por ahí de ellos que se podía y ahora ya no se puede y venimos a recordar. Claro, esto es por los viejos tiempos, como se suele decir, ¿no? Yo soy de mi cierta en Vajera, llevo 50 años en Bilbao. Salga de esta mi cierta, se habla de Rueda. Sí, sí, sí. De Rueda. Claro, entonces este fin de semana es bueno, es una buena excusa para venir por aquí, ¿no? Muy bueno. Sí, muy bueno. Lo único que no nos acompaña al tiempo. Quitando hoy, ha hecho un malo. Sí, pero bien, pasaremos aquí el día. Hace muy bien. Lo de ponerse a ver si pillamos alguna bolsa de pan y quesillo igual... Ya estamos un poco mayores, yo he cogido un año, un par de ellos, ¿eh? Ya tenía 58 años. Yo voy a ver si pillo alguna, que después de 68 años que yo nací ese día, fíjate, a ver si pillo alguna. ¿Estamos de cumpleaños? Estaba el sábado pasado, la fiesta de Santa Toribia. Sí, nació ese día. Bueno, pues no está mal, ¿no?, que por fin se pueda volver a celebrar. Sobre todo lo que había eran ganas, ¿no?, de que se pudiese hacer algo de la normalidad que teníamos, ¿no? Después de lo que ha pasado, sí. Muy bien. La gente tiene ganas de que se celebren estas fiestas. A ver si hay suerte, que el tiempo acompañe lo que queda del día y que lo disfruten. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Glory, la gente tenía muchas ganas, la gente del barrio, de que se volvía a celebrar la fiesta de Cristo como vecina y además, vamos a decirlo, una persona distinguida en este año, ¿no?, más que nadie. Pues sí, y estoy muy contenta de estar con ellos porque otros años no he podido estar, porque me tocaba trabajar. Así que muy contenta de participar este año en las fiestas. Por fin vuelve y por fin las puede disfrutar con toda la familia. Puedo disfrutar con toda la familia, eso es. A ver si nos acompaña hoy un poquito el tiempo para que la gente pueda disfrutar de todas las fiestas también. ¿Y qué tal fue la experiencia de recibir ese premio, esa distinción del Cristo de la Alegría, que para alguien del barrio tiene que tener todavía más significado? Se me salía el corazón, no te digo más que se me salía el corazón cuando me lo dijo Guillermo, fue una cosa espectacular. Muy contenta y muy agradecida a todo el barrio. Un recuerdo para toda la vida. Pues sí, sí, porque son cosas que no se te olvidan. Hay muchas cosas que no se te olvidan tampoco de lo que has podido favorecer a todos los vecinos. Pero es así, es así, hijo. Pues venga, a ver si hay suerte y efectivamente el tiempo acompaña y permite que disfrutemos todo de la fiesta por fin después de tanto tiempo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también. Bueno, cuénteme, ¿por qué ha decidido venir hoy y subir precisamente al Cristo? Pues mira, nosotros somos de Palencia. Yo he vivido en el Cristo muchos años hasta que me casé y vivimos ahora en Villalobón. Bueno, entonces venimos al Cristo porque ya son dos años que no lo disfrutamos. Siempre hemos comido aquí donde mis padres y, bueno, con toda la familia. Entonces la fiesta al Cristo para nosotros es importante. Y había ganas efectivamente después de dos años de, aunque solo fuese vivirlo en la calle, ¿no? Que es verdad que la lluvia quizás no ha ayudado, pero que había ganas de que se volviera a recuperar esa cierta normalidad y esas tradiciones. Sí, por supuesto. El ambiente que se genera, lo que es la fiesta al Cristo todos los años, nos atrae a nosotros, sobre todo los del barrio y muchísima gente más del barrio, o sea, de Palencia. Pero se tenía que dar un poquito más de publicidad, pienso, y se tenía que organizar de otra manera. Llevamos muchos años con lo mismo y pienso que tenía que haber un poquito más por parte del ayuntamiento, un poquito más de auge, de otra manera. No sé exactamente, no puedo dar ahora... A ver si conseguimos que dé el salto de interés regional a nacional, ¿verdad? Pues sí, estaría muy bien, sería muy importante. Bueno, y la pregunta clave, vamos a ponernos a ver si cogemos alguna bolsa de pan y quesillo o ya la tenemos preparada en casa. Mira, yo vivo aquí en el Cristo desde los cuatro años, no me he metido nunca ahí, pero mi hija y mi hijo el mayor que vendrá después, eso se meten todos los años. No fallan. No fallan, no, no fallan. O sea, que casi más ganas que usted todavía tenían sus hijos de que volviera a la fiesta para meterse ahí. Bueno, yo también, yo también tengo ganas porque lo que decíamos, dos años que no lo vivimos, no lo disfrutamos y que bueno, que hoy es un día que aunque haga frío, pero estamos. Creo que con que no llueva nos conformamos, a ver si sigue así y lo podemos disfrutar. Muchas gracias y que lo pasen bien a vosotros.